¡River! Es amigo de los buenos, yo lo puedo asegurar, nosotros nos conocemos, y le gusta cumbia, al doctor le gusta la cumbia buena, que baile Manuel Ignacio, que siga la fiesta con esta cumbia. Que baile Manuel Ignacio, al doctor le gusta la cumbia buena, que baile Manuel Ignacio, que siga la fiesta con esta cumbia. Se la pasa en un palacio, de microbios trabajando, y lo va identificando, el doctor Manuel Ignacio, es amigo de los buenos, yo lo puedo asegurar, nosotros nos conocemos, y le gusta cumbia, al doctor le gusta la cumbia buena, que baile Manuel Ignacio, que siga la fiesta con esta cumbia. Que baile Manuel Ignacio, al doctor le gusta la cumbia buena, que baile Manuel Ignacio, que siga la fiesta con esta cumbia. Que baile Manuel Ignacio. Al doctor le gusta la cumbia buena, que baile Manuel Ignacio, al doctor le gusta la cumbia buena, que baile Manuel Ignacio, que siga la fiesta con esta cumbia. Que baile Manuel Ignacio, que baile Manuel Ignacio, con la oropezca sensacional. Eso!